¡Echate un tamborazo, mi hermano! ¡Eres un sacofones! Y son los tamborazos que huelen y saben al rancho Y son los tamborazos que huelen y saben al rancho Y son los tamborazos que huelen y saben al rancho Y nos vamos hasta San Luis Potosí, hermano ¡Somos! ¡Somos! Y son los tamborazos que huelen y saben al rancho Y son los tamborazos que huelen y saben al rancho ¡Somos! 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 Y me suenen esos salto jones Que echa a la cabin Que echa a los canin Para acabaros Así suena ачie suena Jajajaj Esa raza de Catefec, Estado de México En la raza Temoaya De Mascalcingo Bueno papá, cabronado Rupert En acción Esa raza de Otihuacán La Colman La Capusco Texcoco De Metlaustón Que el saludazo En la raza de Otumba Con el Antonio de las Palmas también A partir de las pirámides De Metlaustón De Metlaustón Orojona 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 Ay barroja Orojona 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 Seguidora de sus amigos Los Rugar Por ahí para toda la raza que comparte Que comenta Que nos regala un like En la página Los Rugar Oficial en Facebook En Instagram En Youtube Muchísimas gracias Allá para el amigo Edo Y la página Yo soy Guapanguero Allá para Norteñitas Teotihuacan Para todas las páginas que apoyan a Los Rugar Muchísimas gracias Vamos a enviarle también De las grabaciones del año 2012 Este tema Himno Nacional Allá en el estado de Oaxaca Se llama La Flor de Piña Adaptado al estilo de sus amigos Los Rugar Estudo Donde Estudом Estudom Estudom ¡Campé! ¡Campé! ¡Una raceta perfecta! ¡Viva la raza del Estado de México! ¡Viva la paz! ¡Grabando! ¡Grabando! ¡Carlita! ¡Cambiosita! ¡De los demás originales de ese bello Estado de Oaxaca! ¡En acción! ¡En acción! ¡Sal! 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 ¡Saludos para Rey Navarra! ¡Que tenés que ser Sajuato Pihuacán, hermanito! ¡Ah! ¡Esa raza de Ocarta! ¡Sal! ¡Sal. ¡Sal. ¡Esa raza de Axotecán! ¡San Francisco Pinalteca! La vasita de Belén Esa rosa del estado de Zacatecas San Luis Potosí Y vamos a enviar amigos también otro tema de los clásicos de clásicos Ya grabado también muy pendientes en unas semanas más Estrenamos este tema Igual la adaptación de sus amigos los Rugar Se llama El Mezcalito Directamente del estado de Oaxaca Y así suena Rugar Selección Y así suena Rugar Saludos, saludos también para toda la racita seguidora De los Rugar Desde allá de los Estados Unidos La racita de Houston Austin Arkansas Dallas Memphis Hasta Las Vegas, Nevada Y San Antonio, Texas Venta... Uh, 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 uh... Pipita el ocho Auuu Auuu Brugar Saludos para Fabián y Chantal Para mi amigo Jesús Y esa recita bonita de Coycleifan San Martono Poro Parrandeando Una racita de Toto El Chimbo Paracitlani Y Zapater Bailes Y Jaripeo Potocino Allá para Don Antonio El dulcero Jaripeyero Grabado, grabado Y en San Antonio, Texas Se llama el mezcalito De las producciones 2019 Con la empresa Bailes y Jaripeos Potocinos Y los amigos de la página Puro Sabor Norteño Directamente Saltillo Recita bonita de Catepec ¡Eso! ¡Eso leal! ¡Eso! ¡Eso! ¡Para ti! ¡Para ti, mis amigos! ¡Con placerlo! ¡Panteo en la raza bailadora! ¡Para ti, Rucar! ¡En acción! ¡Sí, sí, sí! ¡Estos son los guampancos! ¡Guampancos de otra galaxia! ¡Una receta bonita! ¡Uh, uh, uh! ¡Ya, es el compañito Tony Mix! ¡La raza de Naucalpan! ¡La raza de Tlaxcala! ¡También del Ternudo! ¡Ya está Veracruz! ¡Y Garraba! ¡Saludos para toda la racita de Catepec! ¡Y toda la banda! ¡Saludos! ¡Sale, sale, sale! ¡Esa racita que está conectada! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Sus amigos los Rucar! ¡Hermanos Ruiz García! ¡Ruiz García! ¡Yo se lo voy a partir de aquí! ¡No se lo voy a partir de aquí! ¡Hermanos Ruiz García! ¡Ruca, arrebató! Zabatele, Zabatele bonito Música Otro guapanguito Zabatele 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 ¡Acción! ¡Así suena ser pistolero! ¡Ruca! ¡Acción! ¡Sale! 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 ¡Asá más caliente! ¡Guayacuancho! ¡Y hasta San Luis Potosí! ¡Azaparras tu agüina! ¡Oh, oh! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Otro! Para ustedes, Rugar en acción. ¡A la raza de la aburrías! ¡Sale, sale, sale! ¡Rugar en acción! ¡Rugar en acción! ¡A la raza de la aburrías! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡A la raza de la aburrías! 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 ¡Uh! 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 Rugar en acción Rugar en acción Y zapatines Hasta Aguascalientes Marco Calcos Bailes y Jaripeos Potosinos Puros Jaripeyeros Río Verde San Luis Potosinos Marco Álvarez Zapatines Chilapa de Díaz Pura raza de Oaxaca Don Alá Jalisco DJ Franco ¡Sale! 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 ¡Uno guapanito! ¡Susito! ¡Susito! ¡Y zapateale! ¡Zapateale! Rugar ¡En acción! ¡Y esa raza de Monterrey! Saltillo Durango ¡Y Tamaulipas! ¡Ay! 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 ¡Y zapateale! ¡Zapateale! ¡Rugar! ¡Susito! La flor de viña ¡Puro Oaxaca! ¡S répond! ¡Eda! ¡S�도! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!! ¡Ay! 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 Guanajuato y Aguascalientes Bailes y Jaripeos Potosinos Bailes y Jaripeos Potosinos Rugar en acción Mamá Rosita Puro guapanguito bonito Y destápame otra cheve, primazo Rigo Sale Música Música Rugar en acción Esa raza de Coatepeque, Puebla Jalisco Gente bonita de Guanajuato Y esa raza de Tamaulipas Música 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 No hay más eso DJ Franco Un palcompa Carlos Jiménez Un palcompa Carlos Jiménez DJ Franco Un palcompa Carlos Jiménez Un palcompa Carlos Jiménez Un palcompa Carlos Jiménez Un palcompa Carlos Jiménez ¡Suscríbete! DJ! DJ Franco! 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 DJ Franco!